Bueno, prepararos, prepararos, comienza la batalla acampal, nos vamos a casa del maestro Enrique, va a venir al herradero, la próxima vez me lo voy a pensar, porque allí no está nadie a salvo, bueno, novillos por todos lados, es una cosa terrorífica, la que monta el maestro, porque el maestro hace el herradero como antiguamente, ahora ya todo está un poquito más mecanizado, entran los novillos, los becerros por la mangá, después entran al cajón, los hierran, está todo un poquito más, en fin, ¿cómo diría yo?, más modernizado, pero el maestro dice que no, que él sigue igual que siempre, como toda la vida, ¿y cómo es como toda la vida?, pues que hay que coger al becerro, y claro, algunos ya están fuertes, hay que cogerlo a mano, a brazo, a cuerpo limpio, es decir, abre la puerta, están preparados, que sale, que sale, sale el becerro, entonces tú te vas para ahí, te agarras el cuello, y ya hay dos o tres como los forcados que te ayudan, y tienes que derribar al becerro, en fin, esto es terrible, pero con el maestro todo es imprevisible, puede pasar cualquier cosa, y de hecho, pasó, así que prepararos, porque vamos a vivir intensamente el genuino, el auténtico herradero del maestro Ruiz Miguel. Bueno, hoy estamos aquí en la finca de Algarrobo, la finca del maestro, hoy un día muy importante, día del herradero, el maestro nos dijo, no preocuparse, venido que estamos solitos, y mira, ahí está todo el mundo ya preparado, han venido amigos, toreros, banderilleros, hasta la moderada del maestro venido, están todos preparados y los becerritos, día del herradero, pero aquí en casa del maestro, el herradero es como se hacía antiguamente, es decir, que no entran en el cajón, sino que hay que coger a los novillos, prácticamente abracen, y eso es una batalla campana, vamos a ver qué es lo que pasa hoy, el herradero del maestro Ruiz Miguel. Vamos Ignacio, pase usted enrique, venga, paso, venga, ¿dónde están los novillos? Los becerritos los tengo aquí arriba, vení, son muy grandes o muy chicos. Bueno, están fuertes, para cerrarlos están fuertes. Sí, hay que cerrar la puerta, tierra, no vayan a hacer que se escape y que no hay en el lío. Que se vayan corriendo. Y el maestro, ¿no está el maestro metido? El maestro anda por ahí afuera. ¿Está por ahí? Anda por ahí. Esta es la gente que ha venido, ¿no? Sí, yo creo, ha venido una cantidad de gente y decía que no había en nadie. Sí, lo que pasa es que hay más gente que becerritos. Bueno, muchos más. Hay pocos becerritos, ¿no? Hay muy pocos, son diez machos nomás que hay. Ah, diez machos, pero claro, como están fuertes, aquí los cogen abrazos, ¿no? Sí, abrazos, dicen cogen abrazos. No se meten a la antigua, a la antigua. Aquí no hay cajón. Bueno, estos son, ¿no? Pero tú los tienes como si fueran cabrita. Sí, yo los tengo muy domesticados, pero bueno. Mira este, mira este. Uy, este está en serio, ¿no? Riti, riti. Riti. Ahí entra tú solo, ¿no? Sí. Yo no, ¿no? No, no, porque si no hay alguno. Este que viene ahí, este se viene. Te arranca, ¿no? O sea, que te veamos solo. Aquí ese se viene. Vamos a dejar solo a Ignacio que los lleva como si fueran perritos. Riti. 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 Yo me voy delante y ellos se vienen detrás mía. Ah, ¿que se van detrás? Ellos se vienen detrás. O sea, ¿ellos van donde tú vas? Sí, yo los llamo y ellos se vienen. Ah, ¿sí? ¿Y no te hacen nada? No. Ellos son amigos míos. Yo les he hecho de comer, yo estoy quedando todo el día bregando con ellos. Y se van detrás mía como si fueran cabras. Pero eso solamente lo puedes hacer tú, cualquier otro no lo hace, ¿no? No, además que el otro día vino un hombre de Córdoba y se los enseñé. Y ese que está ahí, estaba el hombre así apegado a hacer que se le iba a pegarle cabezazo a... Claro. ...a los hierros. Es increíble como Ignacio, el mayoral del maestro Ruy Miguel, lleva los becerritos. Es inaudito. Izanos! 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 Ignacio, ¿con la varita lo puede controlar? Sí, con la varita le pongo la varita por delante y lo vuelve a su lado. Le pongo la varita por delante y te la falta. Claro, que si ellos quisieran, te embestían. A mi claro. Lo vais a tirar, me cago y mamá, y yo. Venga, hombre. ¡Va a tirar! ¡Oh, yo bueno que la tire, que la va a tirar! Hay que tirarla. Para regar aquí la paja para que los chavales caigan en blanco. No, 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 no. Perdóname, perdóname. Esto es para que los chavales caigan en blanco. Ah, porque aquí van a salir los... Aquí te cojas, te tiras y aquí te hierro. Y yo no sé ahora que esto... Te voy a que te va a llenar de paja, Miguel. Tengo a Miguel, el cateto, y me tiene la cabeza. Eso es que hace el arroz, ¿no? Esto. Hoy es papa con choc, con papa con carne. Maestro, ayuda, habla mucho y no hace nada. Si no me ha dejado nada. Esto hay que esparcirlo, ¿no, maestro? Sí, 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 qué desastre. Es que te pierdo, maestro. Qué desastre. Esto es que... Mira, yo, esto hay que dar así, ¿no? Sí, sí, con las piernas. ¿Esto con las piernas? Sí, sí, como tú, como tú. Ah, como Messi, vino bien. No, cojones, como Joaquín. Ah, como Joaquín. Messi y Messi. Ahí, ahí, dale ahí. Aquí no hay un hombre a Messi. Dale, güey. La Messi y la madre. Mira, güey. No se asampallaron. Dale, güey. Dale, güey. Dale, güey. Ahí, ahí, ahí. Esto es como un colchón. Como un colchón, hombre. En la fila. Como un colchón. Si tú te echas, si tú te tiras ahí, no te pasas. Hombre, si te tiras con el cerebro en lo alto, así te pasa. O sea, por ejemplo, vamos, bien, 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 bien. Y luego, venga, yo lo estoy así. Ah, aquí. Bueno, ya están preparados aquí. Los chavales que son los valientes los que van a coger a los novos. ¿Estáis preparados ya todos? Vamos a ir con poco ánimo. Ahí los míos, macho. O van a la una que nos venden. ¿De qué escuela soy los otros? La línea. Estamos en libertad. 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 La línea. La línea. La línea. Ya veréis cómo están. Están todos llenos de barro, de paja, de un desastre. Ahora están preparados porque dentro de unos minutos comienza la guerra. Han, la línea. Gracias. 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 Gracias.